Para variar Aquí estamos discutiendo una vez más Echando a la basura este momento Que pudiera ser perfecto Para disfrutar tus besos Más te empeñas en pelear ¿Cómo pasó? ¿En qué momento la confianza se perdió? ¿Cómo se fue llenando así tu corazón De tantas dudas y aseguras Que te miento y que te engaño Con quien desconozco yo? Hoy te confieso Si no lo dices tú no lo hubieras pensado Amar a otra no lo habría imaginado Pero mira que al final no estás tan mal Hoy tengo claro Que si es de otra de quien yo me he enamorado Precisamente ahora le estoy extrañando Al mismo tiempo que te escucho aquí gritar Es otra de quien yo me he enamorado Es otra quien me tiene ilusionado Me llena de caricias y en sus ojos hay ternura Hoy no tengo duda Que es otra de quien yo me he enamorado Es otra quien me tiene aquí a tu lado Porque ella nunca duda de mi amor Y me da penas Ella eres tú Cuando estás de buenas Chiquita Chiquita Hoy te confieso Si no lo dices tú no lo hubieras pensado Amar a otra no lo habría imaginado Pero mira que al final no estás tan mal Hoy tengo claro Que si es de otra de quien yo me he enamorado Precisamente ahora le estoy extrañando Al mismo tiempo que te escucho aquí gritar Es otra de quien yo me he enamorado Es otra quien me tiene ilusionado Me llena de caricias y en sus ojos hay ternura Hoy no tengo duda Que es otra de quien yo me he enamorado Es otra quien me tiene aquí a tu lado Porque ella nunca duda de mi amor Ni me da penas Ella eres tú Cuando estás de buenas Música 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 Música